¡Más crónic! ¡Más crónic! ¡Más crónic! ¡Más crónic! ¡Mánica! 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 ¡Vamos! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos a la banda! Para ahí se interna, para allá se interna. ¡Si me traerá bien, compiteíto! ¡Bafón! ¡Bafón! ¡Oye! ¡Bafón! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, hermanos! ¡Vamos! 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 No van a escucharte, tígrate, ganar Drafelando Con fuerza. Con fuerza. ¿Van a cero todavía? Con fuerza. ¿Vamos a bochar? No, vamos a encampar nada más. ¿Ven a la titular Alex? ¿Va a la nota? ¡Vamos! 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 ¡Ey, como se llama el Pilar con Flaps, de la de misis. Es que no estaban cuatro de la noche. ¿No? Estaban como totalmente presidios. ¡Vamos! ¿Por qué no vas a jugar, güey? Está totalmente presidios. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Sí. Es una polena y como casi llorando. Sí, güeyón, totalmente. ¡Ah, echate cuidado! ¡Adelante! ¡Arriba! ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Arriba, cabal! ¡Arriba! 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 ¡Integas! ¡Arriba! 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 ¿Dónde se juega? ¿Dónde se juntan? 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 Tiene ganas de jugar de uno, juega. ¡Arriba! 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 ¡Gracias! El día de la Rueda dijo, se va a perder a los 3. El día de la Rueda, última jugada. Más quiero uno, no me conseguí. ¿Qué pasa? La mesa no dijo nada, Rubén. Los oficiales del Red La mesa no dijo nada, Rubén, ¿qué? El momento no fue esta notada, eso no hizo, pero no creería. ¡¿Qué pasa?! ¡¿Qué pasa?! ¡¿Qué pasa?! ¡¿Qué pasa?! ¡¿Qué pasa?! ¡'¿Qué pasa?! ¡¿Qué pasa?! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Oye, Alex, ¿crees que están los Barbarios? Oye, Alex, ¿crees que están los Barbarios? Que los Barbarios se colocan las calcetas de Pequitos. ¿Qué pasa? ¡Fuera! 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 No, no, no! ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Crees que están los Barbarios? ¿Te vas a vender? ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Cómo se llama? ¡Fuera! Que... ¿Qué es el chino? ¿Quién coño me va a mochino? Alex, ¿está Alex? ¿Qué es el chino? ¿Cómo se llama el otro chino? ¿Cómo se llama el otro chino? ¿Cómo se llama el otro chino? No, pero bueno. No, está Alex y el otro hueón me da. ¡Cajo pedofilo! ¡Pedofilo! ¡Cajo, dale un beso! ¡Vamos! ¡Vamos, dale un beso! ¡Te batíamos! ¡Esta torre, seguro! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? No, no, no. Ahora sí. Muy bien. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Van... van... 7-3 ganando católicos. ¿Me lo digo? ¡Ey! Sí. Escuchan, ¿me está escuchando? Sí, me lo digo. Eh, ¿cómo está la cola? Pero, pero, pero estaba muy, estaba como con ataques, porque así la novia. No, no, es roja, es roja. Es que acércame, no podía acércame. ¡Aquí, a tu, a tu! Espérate. ¡Bueno, bueno! ¡Pas, no! ¡Bolito! Va a sacar, va a sacar. Es que esto, no. Ahí está Jaime. Ahí está Jaime. Ahí está Jaime. Ahí está Jaime. Sí, obviamente. No, perdimos. Esa es la bandera ahí. Mira esa hueá negra. Esa es la hueá negra. La bandera negra que hay ahí. No la ves. Todavía no. No, si no hay cubo. Eh, Rodrigo. ¿Qué hacen después? ¿Ya no van a hacer nada después? No hemos estado con un ingenio régimen. Nada está muerto. Yo con la don Sibira. Como la don Sibira. Nos pasamos clasana. Y yo con la don Sibira. Yo en Chez. Yo en Chez. Yo en Chez. Su vieja es esa hueá. Yo voy con ella. ¿Cuándo? Concien. Oye, pero... Me olvidaron mucho en el avión. ¿Cómo está la coni? No le puedo confiar. No, no. Ah, concien. Sí. No, no. ¿Está llenado, Maturando? ¿Te puedes alojar uno del sexo distinto? ¿Te puedes alojar uno del otro sexo, así como una mina? ¿Te puedes alojar uno del otro sexo, así como una mina? ¿Te está escuchando? Mira Están grabando esta conversación Rodrigo, Jaime, Palos Rodrigo, ¿está ahí en el baño? A ver, dame el baño A ver, dame el baño Se fue, se fue ese partido ¡Vamos, Catalina! ¡Vamos! ¡Vamos, Catalina! ¡Vamos! 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 Si Faculty construction ¡Vamos! ¿Ah quienes te parecen sin trampa? No, ¿chino! Lo único equipo que le metido a traj classroom es esta Nada que ver a ICAR ¿A ICAR esse? ¿En ACLU Sai não ó Она? Sí 抓 nesse contexto Sí, sí, yo me tiré también para recuperar que me batí en el correo. ¿Cuál fue el partido en el que Juanito... ¿No viste mi traigo? ¿No viste mi traigo? ¿No viste mi traigo? ¿Esobrado contra Sporting? Puta, tenía Juanito... Como que le sacaron la pelota... Estaba en el suelo y ya la fui corriendo, la recogí... Me fui a hacer una célula ahí... Ah, pero no corriente, fue como... Porque le pido el buen bien espacio y me pido el chocando. ¿Y después recorreré? No me fui corriendo, fue chocando. ¿Cómo fue ese? La recorreré y me fui a chocar y me... ¿Qué te pasa a hacer? ¿Qué te pasa a hacer? ¿Para que no estés divertido cuando te hacen un... ¡Gol! 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 ¿Por qué se te ha caído la presencia? ¡No, es que nos vamos a rebotar el pecho! ¡Gol! ¿Cómo que te rebotas? ¿Una ira al sol? No, eso... Ah, una me rebotó con los dedos y la otra le va a agarrar. Está perfectamente ubicado. Y la otra me rebotó. ¡Ah! ¡Gol! 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 deportivos el de la 18 quien se queda? Bernardo el de la 18 Derrota, Bus yo conté que iba a ir con dos jugadores buenos Canita, Camilo, Camilo la clave la clave el que daba la clave en el line de Sporting igual era bueno una vez la clave en plaza en plaza vién vamos a hacer ese juegue ¡no es! ¡Aquí estátego! ¡Mira ya! ¡Vámonos! ¡Aquí estátego! ¡Listo! ¡Rack! ¡El 6 fue lo loco! ¡Abajo, abajo! ¡Vámonos! 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 ¡Cuidá la base! ¡Cuidá la base! ¡Defenta! ¡Defenta! ¡Eso! ¡Vámonos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Defensa Católicas! ¡Vamos, no! ¡Vamos! ¿Vamos a la mena? ¡Alec's! ¡Defienda, Católica! ¡Defienda! ¡Católica! Está el rato de zapato amarillo y mira... Fíjate en el sale de zapato amarillo. 2 de opening que está adentro con el 8. ¡De zapato amarillo, man! ¿Vamos, valemos? Estamos, ¿estamos? Vamos a ver, vamos a ver. ¡Claro! ¡O negro! ¡Cantil! ¡Uquilla! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Ja! ¡Bracos! ¡Claro! ¡Voy a Devablo, ve a Devablo! ¡No! ¡Dije, dije! ¡Es porque vamos! ¡Yay! ¡Abajo! 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 ¡Vámonos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Pabusee! 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 Si fuera la para escuchar. ¡Luca! Se lo habías hecho conmigo, mira lo que... El culiado, este monzal. ¿Quién? ¿Quién ha visto? Un buen tira. ¡Gol de toda molera! ¡Gol de todo! ¡Gol de todo! Escuche, escuche. Estabamos ahí. Digo que a mí me agarró pico. Y el güernio estaba sentado a la nada. Y un guatón así como para el güernio. Y dice, este güernio te quiere pegar. Pero sí puedo, yo no caché esto. Y el güernio me dice, ya vamos pa' por ahora. Ya vamos pa' por ahora. ¡Ay no, mejor no! ¡Pabusee! 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 ¿Qué te gusta? ¿Ah? ¡Hola! Esto huevo, esto huevo... Este huevo sólo se le hizo enteras como me pello como... ...no pello como... ...no pello... A ver... ¿Qué no va a ver las piernas? ¿Qué no va a ver las piernas? ¿Vamos enfermito? Hay un trono en la cara... ¡Vamos! 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 A ver... Está el hay que empujar... Y me acuerdo de él... No me importa el león... No me importa el león... No me importa el león... Pero cuando te puse a jugar... Me puse a jugar con la banda... Está bueno... ¿Quién dijo eso? ¡Hay que empujar! ¡Hay que empujar! ¡Hay que empujar! ¡Ay, ay, ay! ¡No empujes! ¡Dalucé! ¡Buenísimo! ¡Dalucé! ¡Buenísimo! 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 No, 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 no. ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Gracias! ¡Cambia, cambia! ¡Ya cambiamos! ¡Oh, oh, oh! ¡Gracias, jefe! ¡Gracias! 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 ¡Siempre el mismo! ¡Siempre el mismo! ¡Siempre el mismo! ¡Píntelo! 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 ¿Está bien? ¿Está bien hablando con Rodríguez? ¿Está bien? Seguía hablando, ¿no? ¡Elqui! ¡Rico, mole! Valdés si va a subir. Valdés a caer. ¡YEY!!!! Ah, llámame ¿ves ahora? ¡Arucí! ¡Eeeeh! Como 10, 15 minutos ¿Papá? ¿Te puedo hacer una pregunta? Pablo ¿La gafo? ¿Has una pregunta? Pablo ¿Cuál? ¡Papá! 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 ¡De mi camino! ¡De mi camino! ¡Quien es que no me puse ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pero miren! ¡Ese cero es del 10! ¡Ese cero es del 10! ¡Súbalo! 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 ¡Sáquen estos dos y póngan el cero del 10! ¡Echale, Piola! ¡Tenemos cero acá! ¡Aquí tengo otro! ¡Mira! ¡Póncalo! ¡Batear, pues tú! ¡Batear, pues tú! ¡Batear, pues tú! ¡Batear! 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 ¡La banda viene! ¡Sí! ¡Sí! ¡Batear! ¡Batear! ¡Oh, cabrón! ¡Uuuh! ¡ ¡Batear! ¡Batear! ¡Ya te lo dem Baby! ¡Ya te lo van a ver! ¡Jajajaja! ¡Que te vea Atéejuni! ¡Firia! ¡Y dale por arriba! ¡Vamos, nos 40! ¡Vamos! became to mid- ¿La metió o no la metió? ¿La metió o no la metió? ¿La metió? ¡No, weón! ¡Dalucé! 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 ¡Se bloqueó! ¡Pura de gris, weón! ¡Rápido, rápido! ¡Bien! ¡Cuida la base! ¡Dalucé! ¡Papá! 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 ¿Aquí que le voy a dar ya? No, dame el racnabalga a mí. ¡El money! Ya, ya, anda a hacer lo que te pido entonces. A ti te vamos a dar la de 4 dólares, bueno el juego. Ya, bueno, bueno. Oh, cacho, adivina que tiene la galaxia. Yo también fui al mall y metí mi cuenta. Todo lo mismo. Metí mi cuenta, no voy a hacer nada. Yo tengo una galaxia. Al alto, yo fui al alto. Yo fui al parque de busco ayer. Es la mano, ¿sabes? No voy a hacer nada. Oh, qué buena idea. ¿Eh? Si yo le seguí, estuvo frío. No, no lo voy a hacer tío. No te pueden echar a mí. Me echaron después de la vela. Me echaron después de la vela. ¿Puedes meter tu cuenta en un celular de prueba? Sí. ¿Y te dan el Galaxy? Sí. ¿No lo tenís? ¿Te dan el...? ¿El skin? ¿La skin, sí? Sí, después de dos días. Cierto. Te estáis hueando. Tenís que dejar la cuesta ahí. Ya, yo lo voy a hacer. Que nadie la saque. ¿Dejarla ahí dos días? Todo mi amigo de Sánchez. Sí, 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 sí. Yo creo que una cuenta por celular. ¡Ey! ¿Qué onda Huawei? ¡Ey! 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 De hecho, ahí están... Guatón, ¿no es que se puede con Huawei? No. 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 Es que es un zapato. Es el Galaxy o la U. No. No. La Ura. ¿Puedo hacer el ligamento de acá? ¿El ligamento? El tendón El tendón El hueso con el músculo ¡Ah! ¡Apaño! ¡Está bien rico! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí, el ligamento ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Bene! ¡Nos vemos! ¡Bene! 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 ¡Paro, paro! ¡Paro! ¡Muy bien! ¡Paro! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Cómo está ahí! FBI ¡Easy! 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 ¡Easy ganó Sporting! ¡Uno 8! ¿Cuál? ¡Uno 8! ¡Uno 8! ¡Easy! ¡Easy! ¡Ganamos! ¡Easy! ¡Anda! 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 ¡Uuu! ¡No! ¡Toma! ¿A qué le dijiste eso? ¡Ali la vaca! ¡Uuu! 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 ¡La vaca! ¡Uuu! ¡La vaca! ¡Shh! ¡Hola! ¡Shh! Ahí está la vaca! Ahí está... La música... ¡No! ¡La música! ¡Vamos! 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 ¡Vale, Jaime! ¡Vale, Jaime! ¡Vale! El que poniera la música ¡Vamos, Ramos! Por favor, podían apagar la música ¡Vamos, Ramos! ¡Saluce! ¡Saluce! ¡Vamos, Ramos! ¡Vamos, Ramos! ¡Vamos, Ramos! ¡Vamos, Ramos! ¡Sporti! ¡Siempre el mismo! ¡Siempre el mismo, Ned! ¡Dale, UCI! ¡Vamos, Ramos! 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 ¡No! ¡Gago!! ¡Gago, heria el amigo de Matheo! ¿Que? ¡Gany? ¡No! ¡Vacovic! No, va conmigo, sí. ¿Y yo? ¿Vos no, pero mierda? No juegas Fortnite conmigo. ¡Venga la línea vaca! ¡No! ¿A dónde está la vaca lechera? ¡Ahí! ¡Mentiroso! ¡Fuere la vaca lechera! ¡No, yo no soy la vaca lechera! ¡Sí, tú, vaca lechera! ¿Qué es vaca lechera? ¡Eso! ¡El que está caminando ahí es vaca lechera! ¡Mentiroso! ¡Fuere la vaca lechera! ¡No, él también es mi amigo! ¡Ele es la vaca lechera! ¡Uy, niño, vaca! ¡No, Mateo, no! ¡Porque juega a Jamaica! ¡No, salió! ¡Callamos! ¡Sergio! ¡Sergio! ¡La pateada, Jaime! ¡Cuidado! ¡Aquí va, Jaime! ¡Cuidado! ¡No, no, no, no! ¡Cállate, Jaime! ¡Vamos, Luce! ¡Vequi uno! ¡Vequi uno! ¡Volue! ¡Vamos a dar la estupenda! ¡Volue, intupe! ¡Vequi uno! ¡Vequi uno! ¡Vequi uno! ¡Hay que sacar el número! ¡El número se pone a donde va a dos! ¡El número se pone a donde va a ir! ¡Ahí se pone el toro y de otro lado se pone el toro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, Molen! ¡Vamos, Molen! ¡Métele, Molen! ¡Métele! ¡Vamos! ¡Voy Valdez! ¡Voy Valdez! ¡Toma la cuenta! ¡Toma la cuenta! 98% ¡Molen! ¡Dame un beso! ¡Molen! ¡Te paqueamos! ¡Molen! ¡Cómetela! ¡Cómetela hamburguesa! ¡Molen! ¡Vamos a comer! ¡El tercer tiempo! ¡Vamos, Molen! ¡A comer! ¡Ah! ¡El tercer tiempo! ¡Dale! ¡Métele! 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 ¡Mateo! ¡Mateo! ¡Métele! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Tanza! ¡Venga, matala, muñeca! ¡Ven, Diego! ¡Vamos, usted! ¡Eeeey! ¡Ah, el baño! ¡Vamos a saltar un poco atorados! Estánculos DSDX ¡Señor de Governo, los��мет и extraño de la esta! ¡Nos entra en locos! ¡No! 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 ¡ Incactera! ¡Gamos, latidos! ¡Nos entra en locos! ¡Gracias! 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 ¡Taguito estamos, estériles! ¡Gracias! 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 El pico se comió, se fue la hermana. ¡Uuua! ¡No! Ahí fue. No. No, no. 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 ¡Suscríbete al canal!